Bajo de las indicaturas presentan los dictámenes ante el Pleno del Cabildo, debe de turnarlo a la comisión que corresponda, que por cuestión natural normalmente los dictámenes se pasan a la Comisión de Hacienda y bueno, algunas de esas otras comisiones, aún nada, o sea, serían algunas comisiones unidas, pero donde participa la Comisión de Hacienda. Efectivamente lo que estás ahorita cuestionando con respecto a lo de las tarjetas, pues están por presentar por parte de las comisiones correspondientes el resultado del dictamen final. Hay que recordar que la sindicatura presenta las observaciones al Pleno, pero la responsabilidad de determinar alguna sanción, alguna responsabilidad en términos administrativos, civiles o penales, no le compete a la sindicatura, le compete al Pleno del Cabildo, es quien toma la determinación una vez hecho el dictamen por parte de las comisiones correspondientes. Entonces el trabajo de la sindicatura podemos decir que concluye en el momento en que presenta un dictamen debidamente fundamentado y debidamente motivado. Es decir, nosotros presentamos las observaciones basándonos en las justificaciones jurídicas o en las condiciones jurídicas que sean para los diferentes ejercicios del gasto y por otro lado la evidencia cuantitativa, contable y financiera.